Las milicias de la resistencia libanesa celebran su victoria. El gobierno de Netanyahu se vio forzado a firmar un alto al fuego. La oposición inteligente, la estrategia de golpear donde más dolía y los ataques a los centros críticos del Estado de Israel, forzó la firma del acuerdo. El mundo islámico lo califica de derrota humillante. Se le cayó el cartelito de invencibilidad al ejército israelí en Líbano. No los dejaron entrar por tierra y llevaron a cabo ataques diseñados para dañar estructuras críticas militares y económicas. ¿Refleja el alto al fuego un cambio de equilibrio de poder en la región? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El secretario general de las milicias chiguitas en el Líbano, el jeque Naim Qasem, declaró que salieron victoriosos porque impidieron que el enemigo destruyera la resistencia y lo derrotaron porque se vio obligado a justificar el alto al fuego ante su propio pueblo. Nuestros enemigos están derrotados y sus declaraciones lo revelan, expresó el jeque Qasem y señaló que una imagen de la derrota del enemigo fue la del regreso del pueblo libanés a sus hogares mientras los colonos siguen desplazados. Explicó que un aspecto clave del acuerdo para lograr el alto al fuego fue la retirada de Israel de las posiciones al sur del río Litani. También aseguró que la coordinación entre la resistencia y el ejército libanés llegará a sus niveles más altos, advirtiendo que nadie debe apostar por la discordia entre ellos. El jeque Naim Qasem se dirigió al pueblo libanés con profunda gratitud y reflexionó sobre su resistencia durante la reciente guerra con el ejército de ocupación israelí que anteriormente había denominado Operación Pueblo Poderoso. En un discurso televisado dos días después de que entrara en vigor el alto al fuego entre Líbano e Israel, Qasem elogió la paciencia y los sacrificios del pueblo libanés, destacando cómo se mantuvieron firmes mientras sus hijos luchaban en el campo de batalla sin escatimar esfuerzos para enfrentarse al enemigo. Destacó que las milicias no tenían ningún deseo de guerra, pero estaban totalmente preparadas para responder si Israel iniciaba las hostilidades. Cuando lanzamos el frente de apoyo, reiteramos que no buscábamos la guerra, pero que estábamos preparados para ella si el enemigo israelí la buscaba, dijo. Afirmó que Israel buscó la guerra para eliminar la resistencia, devolver a los colonos del norte y trabajar para lograr un nuevo Medio Oriente. Sin embargo, la milicia G.I. se mantuvo firme en el combate y golpeó el frente interno del enemigo. Además, subrayó que la preparación de la resistencia y los planes estratégicos diseñados por su ya fallecido líder contrarrestaron eficazmente la agresión del ejército israelí, lo que explica todos los acontecimientos en la guerra. El gobierno israelí, explicó el jeque Qasem, había apostado por la discordia interna en el Líbano, en particular entre las personas desplazadas y sus anfitriones, subrayando que esta estrategia fracasó debido a la unidad y la cooperación entre las diversas sectas y poderes políticos del Líbano. El acuerdo de alto el fuego, dijo, se llevó a cabo bajo la bandera de la soberanía libanesa y lo acordaron, subrayando que la resistencia sigue fuerte en el campo de batalla y mantiene la cabeza en alto. La victoria de la operación Pueblo Podroso superó con creces la de julio de 2006, afirmó. En este contexto, el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, general Hossein Salami, emitió un mensaje de felicitación al secretario general de la resistencia islámica en el Líbano, el jeque Naim Qasem. Refiriéndose al alto el fuego implementado, el comandante del CGRI dijo que la implementación del acuerdo ha supuesto una derrota estratégica y humillante para el ejército israelí. La resistencia logró obligar a Israel a un alto el fuego y derrotar sus objetivos diabólicos, dijo Salami. El general Hossein Salami ponderó que la resistencia obligó a Israel a aceptar un alto el fuego e impuso sus condiciones mediante poderosos ataques con misiles en Tel Aviv. Salami enfatizó que atacar Tel Aviv y Haifa como centros políticos y económicos de Israel efectivamente puso fin a la guerra. Describió la aprobación por parte de Israel de un alto el fuego con el Líbano como una gran derrota para el frente de arrogancia global, y reiteró que el ejército de ocupación israelí no gozará de seguridad mientras exista la resistencia. Según el general iraní, Estados Unidos y Francia, principales aliados de Israel, intervinieron y ejercieron una fuerte presión política para imponer el alto el fuego en el Líbano, mientras presenciaban cómo la resistencia desmantelaba el armazón militar israelí. En cuanto a la situación interna del Líbano, Salami señaló que Israel suponía que las divisiones del país se profundizarían en medio de la agresión. Sin embargo, afirmó que el pueblo libanés, de todas las confesiones, se mantuvo firme junto a la resistencia, frustrando los planes del enemigo. La firme capacidad de las milicias libanesas para resistir y enfrentarse a uno de los ejércitos tecnológicamente más avanzados del planeta pone de relieve sus notables logros estratégicos durante la guerra. A lo largo de más de un año de hostilidades incesantes, la resistencia infligió profundas pérdidas militares a Israel. El hábil uso por parte de la milicia libanesa de misiles antitanque guiados devastó la flota blindada israelí, lo que resultó en la destrucción de 59 tanques Merkava, incluido el Merkava MK-4, el orgullo de la ingeniería militar israelí. Numerosas también son las bajas en hombres, aunque Israel no da cifras oficiales. La resistencia interrumpió las cadenas logísticas y los convoyes militares del ejército israelí, obligando a un redespliegue constante de tropas y recursos para contrarrestar las amenazas emergentes. Las salvas de cohetes y misiles estratégicos alcanzaron zonas muy profundas de los territorios ocupados, desviando recursos israelíes para proteger la infraestructura civil. Esto complicó aún más sus cálculos militares. Particularmente notables fueron los ataques de la serie Kaibar, que emplearon cohetes balísticos avanzados, misiles de crucero y drones de asalto para atacar con precisión instalaciones militares y de inteligencia sensibles. Estas pérdidas acumuladas hicieron añicos la ilusión de la supremacía militar regional de Israel, la capacidad de la milicia libanesa para extraer costos directos e indirectos del gobierno de Benjamín Metañejo, subrayó la evolución táctica y la profundidad operativa de la resistencia. La presión implacable impuesta obligó a Israel a limitar sus ambiciones y finalmente aceptó un alto el fuego, cuyos términos favorecían fuertemente a la resistencia. Este resultado afirmó su estatus como una formidable fuerza regional y fortificó su narrativa de resistencia y triunfo contra la agresión respaldada por el imperialismo. El acuerdo de alto el fuego, negociado por potencias como Estados Unidos y Francia, es un rotundo triunfo táctico de la resistencia, que consolida posiciones que se alinean decisivamente con sus objetivos estratégicos. El acuerdo subrayó el doble papel de la milicia como fuerza militar resiliente y defensor inquebrantable de la soberanía libanesa. El alto el fuego también expuso las vulnerabilidades del proyecto colonial israelí. La admisión por parte del primer ministro Benjamín Metañejo de la necesidad del régimen de reagruparse y desviar su atención hacia otras prioridades reconoció implícitamente el costo infligido a su aparato militar y económico. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los vídeos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores vídeos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del vídeo. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.